Música 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 A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los chicos del mundo Tengan todo lo que quiero Pues lo quiero compartir A jugar, a cantar Todos los niños del mundo Merecemos un lugar Vamos todos a cantar A que los niños del mundo Tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo Merecemos un lugar Vamos todos a cantar A que los niños del mundo Tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo Merecemos un lugar Música 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 Música